La Delegación de Turismo continúa poniendo en marcha distintas alternativas para el disfrute de vecinos y visitantes. En este caso serán los piratas los que desembarquen en Manilva y lo harán del 3 al 7 de julio en la plaza Vicente Espinel de Sabinillas. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva ha organizado junto a la Asociación Malik un mercado pirata que se desarrollará entre los días 3 y 7 de julio próximos. Se trata de una de las múltiples actividades que organiza para este verano el área que dirige el Edil Emilio López. Esta iniciativa que se desarrollará en la plaza Vicente Espinel de Sabinillas contará con múltiples actividades como pasacalles, músicos, espectáculos de cetraría y una barca pirata. Con este mercado la Delegación de Turismo ya en plena temporada estival pretende que tanto vecinos como visitantes puedan llenar sus horas de ocio con iniciativas novedosas y que llaman a la atención de todos. El Edil ha querido invitar a todas las personas que en estas fechas comparten la localidad con los manilveños a disfrutar no solo de este espectáculo sino de cuantas fiestas se organizan desde el Ayuntamiento.